Hola, bienvenidos nuevamente a OrmigaTV una vez más y les cuento que Electronic Arts reveló un cambio de planes en el estreno de sus próximos juegos de Need for Speed y Battlefield previamente anunciados para marzo de 2022. El estudio retrasará un año más el estreno de Need for Speed para concentrarse en el desarrollo de su próximo juego de Battlefield, cuyo nombre no ha sido revelado. Sin embargo, los fanáticos del estudio podrán disfrutar de algunos estrenos este año. Tras la compra de Codemasters, Electronic Arts ya tiene un juego de carreras que saldrá en los meses siguientes, la próxima entrada en la serie de Fórmula 1. El estudio Criterion Games, colaborador en la edición 2020 de Need for Speed, está trabajando en el desarrollo del nuevo juego Battlefield de Electronic Arts, que llegará en otoño, y aunque se desconocen amplios detalles, el desarrollador aseguró el uso de todos sus recursos para satisfacer las expectativas de sus fans. Con redacción propia yo me despido, pero antes le gustaría invitarlos a que nos siguieran en todas nuestras plataformas. Estamos en YouTube y Facebook Watch como OrmigaTV, en Twitter e Instagram como OrmigaDigital y en SoundCloud y Spotify como OrmigaRadio. Gracias por su atención, nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!